Bienvenidos al módulo Presupuesto y Costo para la Toma de Decisiones. En esta presentación abordaremos el tema de los costos y gastos de una empresa. Revisaremos sobre los conceptos y diferencias entre costos y gastos. Sobre los sistemas de costeo de una empresa. Cuáles son las decisiones a tener en cuenta para elegir el sistema de costeo de una empresa. Revisaremos una casuística en esta presentación y también en clase sobre los sistemas de costeo de una empresa. Tenemos una pregunta abierta en esta presentación para que la vayan desarrollando y conclusiones del mismo. Como vemos en este slide sobre costos y gastos, la principal diferencia entre un costo y un gasto es que aquel egreso o erogación de desembolso se pueda identificar directamente y cuantificar con aquel bien o servicio que se produce. Y se logra identificar y cuantificar, es decir, se va a recuperar y por lo tanto debe ser parte de su costo de producción. Tengamos un ejemplo para una fábrica metalúrgica, cuáles serían sus costos y sus gastos. En una fábrica metalúrgica, sus costos serían propiamente la materia prima, el metal, la mano de obra, el personal que trabaja en la fábrica, los gastos indirectos como la luz, la energía eléctrica de la fábrica, la depreciación. Los gastos, en este caso, para este ejemplo, sería el personal de administración, el personal de venta, el personal de publicidad u otros. En este slide sobre clasificación de los costos voy a dar un ejemplo de una empresa agricultora que se dedica a cosechar o producir uva. Vamos a tener el escenario que esta empresa es propietaria del campo donde realiza esta actividad. Ante ello, ¿cuál sería entonces su clasificación de costos, tanto en relación con el destino y en relación con las cantidades? En relación con el destino, es importante saber que para determinar si un costo directo es un costo indirecto, si aquella erogación o desembolso se puede identificar de manera directa con el producto. Se está adicionando a ese producto de manera en cuanto a físico y valor. Para el ejemplo, la mano de obra, es decir, las labores que se hacen para deshiervar el campo, fertilizarlo, cosecharlo, sería la mano de obra, sería un costo directo. Los costos indirectos para este ejemplo serían los sueldos del supervisor, del almacenero, la seguridad, la depreciación del árbol. Es decir, el fruto de la uva se da en el árbol BID y este árbol BID es un activo fijo de la empresa. Por lo tanto, se realiza una depreciación, siempre y cuando el método de depreciación sea lineal. Es decir, este árbol tiene una vida de 20 años de producción y se considera que anualmente se va a depreciar en el mismo importe. También las herramientas que sean necesarias para realizar propiamente la cosecha, es decir, cuchillos, otros insumos que sean necesarios, el sistema de riego, el agua, la luz, serían también costos indirectos. En ese mismo ejemplo, ¿cuáles serían los costos variables y los costos fijos? Los costos variables serían la mano de obra, es decir, a través del personal en campo, dependiendo la cantidad de producción, se va a contratar mayor personal o se va a tener menos personal. Las herramientas en cuanto sean necesarias para el proceso de cosecha se podrían considerar como un costo variable. El sistema de riego, si también hay una mayor cantidad de producción, también consideraríamos como un costo variable. El costo fijo serían los sueldos del supervisor, de seguridad, del almacén, la depreciación del árbol BID, siempre y cuando la depreciación sea en base a un método FLAT, es decir, constante en cada uno de los años. Si es otro el método de depreciación, que es en base a las unidades producidas, que también se puede realizar, sería un costo variable. Este slide sobre el sistema de costeo, en cuanto al costeo absorbente, es el costeo convencional en el cual clasifica todos los elementos que participan como mano de obra directa, materiales directos y otros costos indirectos de fabricación. Esta clasificación también lo vamos a revisar, que se hace uso en otros sistemas de costeo. El sistema de costeo por orden de producción está dado por generar para las empresas que tienen productos diferenciados, ya sea de bienes o servicios, y que deben identificar por cada lote de pedido cuál es el costeo. En este slide sobre sistemas de costeo, en cuanto al costeo por proceso, esto está dado en empresas que producen a gran volumen y que son homogéneas sus bienes, es decir, en cada etapa o proceso se va a ir costeando en cuanto a la mano de obra, los materiales directos y en cuanto a los costos indirectos que se van a ir sumando para obtener el costo total del producto o del bien. En cuanto al costeo ABC, tiene una similitud en cuanto al costeo por proceso o por actividades. Sin embargo, los indicadores o los drives para controlar son mucho más precisos. Por ejemplo, cuáles podrían ser en una actividad en el área de compras, cuáles serían las actividades de emisión de órdenes de compra, cotizaciones, determinar el costo de ello, determinar el costo del personal que hace el tareo de las manos de obra, cuáles son la cantidad de tareos que ha realizado. Entonces, este sistema de costeo ABC lo que va a requerir es un gran control y muchas veces puede encarecer propiamente los costos de producción. Se da a mayor escala para empresas que tienen niveles de producción a mayor escala. El standard es un costeo de presupuesto. En él se indica lo óptimo de cada uno de los elementos que participan en el costo, ya sea de la mano de obra, de los materiales y los otros costos indirectos. Sobre la decisión del sistema de costeo, puedo resumir en cuanto al volumen de producción, producto homogéneo o diferenciado y los controles que va a tener la empresa. En ello, se podría decidir cuál es el sistema de costeo óptimo para la empresa. Los productos terminados en proceso son activos de la empresa. Se van a presentar dentro de su balance o situación financiera. Los productos en proceso se van a valorizar de todos los costos que se han incurrido hasta la fecha de su presentación. Este ejemplo de aplicación sobre el costeo de orden. Tenemos los elementos, la mano de obra directa, los materiales directos y los costos indirectos de fabricación. Siempre en los costos indirectos de fabricación, se van a compartir costos para órdenes de pedido. Por ejemplo, la supervisión debe hacer labores para una orden de pedido número 1, orden de pedido número 2 y así respectivamente. El uso de las maquinarias también van a ser sus costos asignados para varios pedidos. Entonces, ¿cuánto asignamos para cada pedido? Es por ello que debemos de contar también con el costo estándar, lo óptimo de cada uno de estos costos indirectos y hacer la distribución de manera proporcional. Acá en ese ejercicio estamos viendo que la depreciación lo estamos considerando solo el 10%. La mano de obra indirecta, que es el supervisor, consideramos el 40%. Una vez que tenemos estas distribuciones, podemos elaborar el estado de costo por orden, el cual visualizamos la mano de obra directa, los materiales directos y los costos indirectos de fabricación. Materiales indirectos, mano de obra indirecta, a su vez, y otros costos indirectos. Sobre esta pregunta de autoevaluación, vamos a profundizar en clase, pero necesitamos que ustedes vayan haciendo el análisis. ¿Una empresa puede contar con una combinación o cambios del sistema de costos según su etapa de vida de la empresa? Conclusiones sobre este primer tema de costos y gastos de una empresa. Es importante que una empresa defina cuáles son los costos y gastos de su empresa. Los elementos que van a participar en la producción de los bienes y servicios que oferta. Una vez que se tenga esta estructura de costos y gastos, debe decidir qué sistema de costeo va a llevar. Y esto va a estar diseñado en base a los pedidos del cliente, los volúmenes, la diferenciación de sus productos, si son iguales, heterogéneos y los sistemas de control. Una vez definido el sistema de costeo de la empresa, además es importante contar con el costo estándar, que va a ser lo óptimo en cuanto a consumo y los elementos de los costos en un bien o servicio que produce la empresa.